Una a una las jugadas de más riesgo, como por ejemplo esta que comienza Patricio Rodríguez, el argentino, el toque para Neymar, que se va a sacar al hombre de encima, que va a tirar el centro, que va a llegar Ganso, va a definir, engancha para adentro, Johnny Herrera, sacando por arriba el remate, todo terminaba en tiro de esquina para Santos. Dos minutos después, otra gran jugada personal de Neymar, se mete al área, falta de Martínez, el tema es dónde fue la falta, adentro, afuera, no duda Pitana, cobra el penal, y ahora vamos a repasar la jugada, ahí lo tiene, está fuera de los límites del área, de todas maneras Pitana ya había cobrado el penal. ¿Lo iba a cambiar por gol Neymar? A ver, no, se resbala, le atira por arriba del travesaño, muy lejos, muy desviado el remate, creo que fue el momento en el que más llovía en el estadio nacional de Santiago. Vamos a esta jugada, llega al centro para Gutiérrez, cabezazo por arriba del travesaño, la más clara para la U, para el equipo de Jorge Sampaoli. Y sobre el final, mire este taco, jugada que arranca Ganso, que deja Neymar, Felipe Anderson, Ukraki, se frena, espera, aguanta, marca a Charles Arangui, llega también Rojas, la pelota de Dios del travesaño. Falta de Martínez, el tema es dónde fue la falta, adentro, afuera, no duda Pitana, cobra el penal, y ahora vamos a repasar la jugada, ahí lo tiene, está fuera de los límites del área, de todas maneras Pitana. Una a una, las jugadas de más riesgo, como por ejemplo esta que comienza, Patricio Rodríguez, el argentino, el toque para Neymar, que se va a sacar al hombre de encima, que va a tirar el centro, que va a llegar Ganso. Ya había cobrado el penal, lo iba a cambiar por gol Neymar, a ver, no, se resbala, le atira por arriba del travesaño, muy lejos, muy desviado el remate, creo que fue el momento en el que más llovía en el estadio Nacional de Santiago. Vamos a esta jugada, llega al centro para Gutiérrez, cabezazo por arriba del travesaño, la más clara, para la U, para el equipo de Jorge Sampaoli. Y sobre el final, mire este taco, jugada que arranca, va a definir, engancha para adentro, Johnny Herrera, sacando por arriba el remate, todo terminaba en tiro de esquina para Santos, dos minutos después, otra gran jugada personal de Neymar, se mete al área.